...acercándose al centro cívico y cerca de 20... ...y ya son las 10... ...ya son las 10... ...se robaron el celular de Bariloche... ...cifuera de la mesa también... ...cifuera de la mesa... ...cifuera de la mesa... ...cifuera de la mesa... ...que dicen pacuas... ...muy bien, mientras tanto vamos a seguir programando... ...que está pasando en esta... ...con las vías... ...con el Secretario de Turismo que está allí asesorando... ...y acompañando Fabián Seuzuc... ...de Chipoleti que viene de Luna... ...desde las 6 menos 10 de la mañana... ...está en Natalia... ...agradecidos a la Cámara de Chocolateros... ...agradecidos a los estudiantes más de 70... ...jóvenes que han construido... ...este gigante huevo... ...de chocolate que recién ahora... ...se ve que empieza a romperse... ...y a caerse... ...y alegre... ...con toda esta gente que nos acompaña... ...más de 50.000 personas... ...en el segundo proyecto... ...sí, una fuente muy esperada... ...el ingreso realizando... ...el esfuerzo... ...así que... ...los chicos que... ...están buscando... ...estatulamos unas 50.000 porciones... ...esperemos que... ...que alcance... ...la verdad que estoy viendo... ...la calle Mitre... ...está viniendo muchísima gente... ...pero la gente está... ...muy ordenada... ...está muy bien... ...la verdad que... ...me sorprende... ...lo bien que está funcionando... ...el circuito... ...el escrito... ...la hable... ...el choque... ...el chico... ...que bueno... ...como algo femenino... ...ves, y se habla un chocolate ¿qué se le pasa? ...que es pasada... ...y por después vienen las bravos... ...menos... ...y medio de chocolate... ...540... ...comenzó todo... ...a de 10... ...menitos antes... ...y... ...bueno ayer se... ...uniró con la estrella de los...